...aquí, frente al pelotón de fusilamiento, porque realmente no, esta cierta edad, no estaba preparado para esto. Pero es una oportunidad bellísima para poderle expresar a todos ustedes, y especialmente a Gonzalo Palomino, y a nuestro señor rector Germán, la satisfacción tan grande que puedo tener por acompañarlos en este evento único en Colombia. Yo llegué a la Universidad del Tolima gracias a la alcahuetería del señor rector Rafael Pargas Cortés, quien me aceptó. Y lo primero que me dijeron los costeños que estábamos aquí, era que había tres profesores costeños, y que dentro de ellos había un bacán que se llamaba Gonzalo Palomino. Y ese bacán se posicionó de manera tan importante en mi vida, y me formó intelectualmente, a tal punto que hoy considero que la mitad de lo que sé, se lo debo a él. Estando en la universidad, recuerdo que nos llegábamos a las cinco de la mañana con Gonzalo tomando trago. Y nos íbamos a acostar, bueno, vamos a acostarnos que mañana hay examen, y a las siete de la mañana estaba Gonzalo en clase, después de haber pasado con nosotros toda la noche, poniéndonos en un examen de padre y señor mío. Y calificando, de verdad, calificando duro. Recuerdo que tuvo una librería famosísima, la librería universitaria, y un día apareció frente a la librería, un pasacalle que decía, llegó a la putería. Era un libro, era un libro que llegaba y que Gonzalo comenzaba a anunciar desde varios días antes, para despertar la curiosidad de sus amigos, y de Ibagué en general, porque esa palabra aquí no se oía. Ese fue el sitio de reunión de la juventud, de la época, de la gente que se estaba formando. De allí salieron los escritores, los hermanos Pardo, por ejemplo, recuerden. Y era un sitio prácticamente de tertulia permanente, de todo aquel que tuviera, se la diera, que tuviera ínfulas de poeta sagrado, allá llegaba. Cuando yo salía para Valledupar en vacaciones, mi familia era cultivadora de algodón, todos, y por eso terminé yo aquí, después de vivir mis primeros años dentro de la montaña. Gonzalo, cuando yo salía, ¿cuándo te vas? Hombre, Gonzalo, me voy el tal día, de diciembre. Pasa por la librería que te tenga, para que te lleves una cosa. Una cosa era una caja, de esa de jabón, el jabón azul que usan para lavar la ropa, pero de este tamaño, una cosa así, llena de libros. Dice, la tarea para estas vacaciones es leerte todos estos libros y hablamos después cuando regreses. Y me tocaba leerlo. Y con esos libros, le decía, pero es que no tengo plata para pagar. Algún día me pagas, pero te lo llevas. Y con eso armé mi primera biblioteca. Posteriormente, terminé mi carrera, me fui a Valledupar, y desde allá nunca, jamás, perdí el contacto con Gonzalo. Permanentemente me inventaba eventos en Valledupar para que lo invitaran a él. Entonces, allá llegó por cuenta de la gobernación, por cuenta del Sena, por cuenta de Corpo Cesar, por cuenta de una cantidad de gente, yo lo único que decía era recibirlo en mi casa. Y, bueno, yo podría contar aquí la historia cumbre de Gonzalo, si ustedes me lo permiten. La Maye es la esposa de Rafael Escalona. Rafael Escalona es mi tío. Y la Maye vive metida en la casa de mi mamá, que es la casa de las puertas abiertas eternamente. Y, como es, permanece allí, pues entra y sale por todas partes, esa es su casa también. Un día llegó Gonzalo a visitarme, y no sé por qué nos tomamos unos tragos, él quedó borracho. Y se acostó en mi cama, en mi habitación. Y de pronto, como a las tres horas, aparece despavorida la Maye, con los ojos así. Si la Maye sabe esto, no se lo cuente, me mata. Y me dice, ¡Uy, Dios mío! ¿Quién es ese hombrón que está ahí en pelota en el cuarto tuyo? Le dije, Maye, es la primera vez que ves a un hombre en pelota que no sea Rafael Escalona. Entonces, ese contacto con Gonzalo me llevó en un momento determinado a decirle, Gonzalo, yo quiero reinsertarte en el Cesar. ¿Por qué no vienes y creamos aquí una organización ambientalista, que no la hay, y creamos, por allá en el 90, 92, la Fundación Ecosistemas del Caribe? Con esa fundación, posteriormente, realizamos, llevamos a Bayeú Par, en convenio con la Universidad de Sucre, la primera especialización en la parte ambiental que se podía llevar a Bayeú Par. Hicimos un convenio y nos llevamos hasta cuando la situación de orden público en la carretera a Bayeú Par, sin se lejos, nos lo permitió. Sin embargo, logramos sacar allí dos cohortes de egresados en ciencias ambientales, de las cuales yo soy uno de esos, de esos afortunados. y posteriormente hicimos algunos trabajos en la ciénaga de Zapatosa. Estuvimos también tomando tragos en chimichagua y bailando tamboras. Él es un chimichagüero, nacido a la orilla de la ciénaga, comedor de Boca Chico. Y montamos allá, hicimos un experimento, el de montar el observatorio ambiental de la ciénaga de Zapatosa. Logramos montar tres comités. Y como es lógico, eso se creó desde el punto de vista político, desde el punto de vista político, desapareció. Sin embargo, algo quedó. Hoy yo, emulando a Gonzalo, me encuentro como profesor de ecología y de impacto ambiental en proyectos mineros en la Universidad Popular del Cesar. Pero con Gonzalo, desde el año 92 o algo así, cuando comenzó esto, se nos ocurrió una idea y fue la de crear una cátedra ambiental para el Caribe colombiano. Y comenzamos a trabajar a distancia, no con el Internet de hoy, pero sí comenzamos a trabajar, a intercambiar información, a recopilar información secundaria muy valiosa que se encuentra almacenada en los grandes, en los libros bellamente editados por las corporaciones de desarrollo y por las gobernaciones, pero que nadie lee, que sirven para adornar las mesas, pero en los cuales existe mucha información valiosa escrita por científicos ambientales colombianos. Y logramos recopilar esa información sobre el Caribe, más la experiencia propia de Gonzalo y la mía caminando todo el Caribe. A mí me tocó caminarlo con una guitarra en el hombro para poder enamorar a las comunidades y conseguir que me soltaran canciones, poesías, cuentos, sobre, que pudieran ser reinterpretadas desde un enfoque ambientalista. Y todo eso forma parte de este documento, un libro que ya terminamos y que presentamos a la Universidad Popular del Cesar y a la Universidad le encantó y ya se encuentra en un proceso de edición de programas para tablets, porque consideramos que se hacen dos trabajos al mismo tiempo, se le da una visión más dinámica a la enseñanza y por el otro lado se evita cortar árboles para hacer libros. Este proyecto fue aprobado ya por el Consejo Superior de la Universidad Popular del Cesar para llevarlo a noveno grado de bachillerato en todo el Caribe colombiano. Esa es nuestra propuesta, llegar hasta todos los colegios de bachillerato en el Caribe en noveno grado con este documento que se llama Cultura, Medio Ambiente y Desarrollo, en los cuales hay mucha información sobre todo de las comunidades y posteriormente para el décimo grado tenemos ya el documento sobre problemas ambientales del Caribe colombiano y para el grado 11 está en elaboración trabajo sobre investigación ambiental a nivel del colegio de bachillerato y estamos la Universidad Popular que sabe que es un esfuerzo gigantesco desde el punto de vista económico apeló a Sue Caribe la asociación esta de universidades estatales del Caribe y le hizo la propuesta de que Sue Caribe coordinara la consecución de recursos para esto y estamos en ese trabajo de hacer una reunión en los próximos días con los gobernadores del Caribe para que nos den el visto bueno a este proyecto con el fin de implementar esta cátedra en todo el Caribe en eso hemos coincidido y se lo decía el doctor Germán con la Universidad del Tolima sin saber lo que estaba pasando aquí nosotros ya avanzábamos allá en otra dirección y bueno yo creo que le estoy le he brindado pues una una visión general de mi relación con Gonzalo la relación del Caribe con Gonzalo y en eso si debo ser muy claro no lo conocen allá en el departamento del Cesar Gonzalo Palomino es un hombre que solamente se conoce en círculos muy especializados pero un hombre con la categoría y con el tamaño intelectual de Gonzalo que lo podríamos considerar el García Márquez de la ecología colombiana merece ser reconocido aceptado y y merece recibir más de un homenaje de esta naturaleza muchas gracias por esta oportunidad